después de malas noticias con el fracaso de la eliminación de tigres cruz azul y toluca el américa apuntaba también para ser eliminado pero volvió a remontar y venció al equipo de lois city en los octavos de final de la league's cup y es que los norteamericanos habían sorprendido a las águilas derrotándolos casi hasta el minuto 70 pero diego valdés aprovechó diversas jugadas individuales para anotar el gol y más un gran partido que tuvieron y el penal del minuto 85 las águilas derrotaron al equipo norteamericano y siguen compitiendo en este torneo que ha generado diversos comentarios ya que la liga mx se pausó para que sea jugada con esto el campeón de la liga mx enfrentaría al colorado rapiz en un torneo que ha tenido dominio por parte de la mls quedando únicamente las águilas del américa y el sorpresivo mazatlán pero dinos tú qué opinas sobre el desempeño de las águilas del américa no olvides dejar tu comentario